Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Buenas tardes, queridos amigos De la promoción y distinguida Daba En primer lugar, un sincero agradecimiento A Edgar del Daba Y a través de él, a la directiva y a la comisión organizadora Su esfuerzo ha sido futile El objetivo del reencuentro Con las bodas por fin se concretó Felicitaciones Reencuentro de cuarenta años No sólo entre nosotros Donde podemos ver reflejado El paso interno del tiempo Y la medida de la sabiduría Suma del conocimiento y de la experiencia Que nos hace más auténticos Más obedecidos de amor y verdad Reencuentro también de nosotros Con este clausro donde se forjaron Vivencias Que hoy se hacen presentes Y siempre estarán acompañando nuestra existencia Y que compartidas con las de todos Configuran ese espíritu de cuerpo Que han dado en llamar promoción Sinónimo de identidad Y unidad Monolítica A prueba del paso del tiempo Con todas sus clemencias Azar y todo Pues se sustenta En amistad Y armonía Que se vierte por encima De la diversidad A la cual nos ha conducido la vida A cada uno de nosotros Recuerdo Que tengo la plena convicción Que nos hará un impulso Para desafiar Más triunfos en la vida Para asignar metas más ambiciosas Para reconociendo Lo que somos Y lo que tenemos Y lo que hemos logrado Incrementemos nuestra estima Y luchemos Por esos amigos de cobertura Que este plazo guarda Cernos también Y que por circunstancias Propias de la vida Nos venimos concretar Adelante Si se puede Gracias a nuestros queridos profesores Que sufrieron educarnos En donde la entendimiento Que sumado a las habilidades Y actitud Hoy nos hacen competentes Para algo Muchas gracias Muchas gracias Gracias también A nuestros instructores Militares Por los valores De la disciplina Y el obvio Que dejó en nosotros Una estela De autonomía Que contribuye sin dudas A nuestra inteligencia De costumbre Gracias a todos Todos los trabajadores Que estuvieron prestos A ayudarnos La asistenta social Los enfermeros Los de buqueros Los de la cocina Etc Nuestra inmensa gratitud Gracias a la vida Gracias a nuestros padres Que sale Dios Al colegio Al colegio Que nos formó Con el lema Subobesación y valor Así que Sin amor Que usamos No es la vida Sin con comodidad No es con formación Y a todos ustedes Gracias por el esfuerzo De venir Que Dios nos bendiga Y bendiga Nuestra querida Promoción Y el Señor Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos